que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío.